No, 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 no Cuando os veo sonrientes, he de decir que me horroriza Tu gente me te intentas agradar, hasta que punto siento envidia Todo lo que espero ahora, hasta llena otra cosa Desde abajo los caminos y las nubes, ya me voy a dejar un poco más Tu gente me lo sabía, costaba me agarrar las expectativas Pero desde que hemos llegado aquí, esperas que no se necesite Dime a quien hay que pedir, lanza de reclamaciones Solo cortarme en una escala de grises, póngame la de colores Como me atrevo a sentir yo esto, si cuanta puña estaría muerto Como me atrevo a sentir yo esto, si cuanta puña estaría muerto La generación vacía, no estaba nada más expectativa Pero desde que hemos llegado aquí, esperas que no se necesite La generación vacía, no estaba nada más En la generación vacía, no se necesite La generación vacía, no se necesite La generación vacía, no se necesite Pero desde que hemos llegado a tener que estar Los puestos te subió, casi yo recuerdo de su forma Los que abajo no se vengan nubes Las sueltas y todo nos va La generación partía No está la nada, no te platizas De la vez que hemos llegado aquí Espera que no te imaginas La generación partía La generación finita Todos los puestos hemos llegado aquí Los que van a vivir La generación partía